Compa Chicho, Compa Fidel, vamos a echarnos un corridón viejos Y este es Sebasta Culiacán, compa Chicho y puro cártel Y suena con Farder viejo Y arriba Farder, bien sin periente Traigo el sombrero de lado, que solo sabe la gente Traigo bandera del mayo, a lo que ocupe presente No me han temblado la mano, para accionar soy pendiente La super que traigo al cinto, no la traigo yo de adorno Si se ocupa la sacamos, para eso me pinto solo Ya se los he demostrado, balas, violas o los trompos Traigo a mi gente aguariada, pa' lo que llegue a ofrecerse Ya saben de mis terrenos, ya saben donde se meten Sigo a la orden con el flaco, y del mayo somos gente Y desde Calipas, saluditos viejones Aún no riendo Compa Chicho, compa Caco, compa Fidel Y suena los parmer con todos los powers viejos Yo me gustó los caballos, y más y son pa' bailarlos Las mujeres ni negarlos, ya saben de lo que yo hablo Siempre traigo un a mi lado, si se trata de descanso Si se trata de trabajo, las duras están presentes Traigo un comando de plebes, que no le teme a la muerte Estamos bien preparados, para lo que ordena el jefe Traigo a mi gente aguariada, pa' lo que llegue a ofrecerse Ya saben de mis terrenos, ya saben donde se meten Sigo a la orden con el flaco, y del mayo somos gente Pa' que vayan y digan Papa Manuel Chau, 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 chau. Gracias por ver el video.